La explosión que impactó contra una camioneta de alta gama Toyota Fortuner de placa DHT238 de Pereira se presentó frente a un edificio de apartamentos ubicado en la calle 18E, número 33A21. Desconocidos al parecer lanzaron el artefacto contra una persona que estaría siendo amenazada a través de panfletos. El hecho causó pánico contra la población, pues ocurrió hacia las 11 de la noche cuando varias personas dormían. En cercanías del barrio progresar de nuestro municipio, en el sector conocido como Las Palmas, se presenta la explosión de un artefacto explosivo. Se pudo establecer que se trataba de una granada que fue lanzada debajo de un vehículo que se encontraba parqueado frente a una residencia. En este caso solamente se presentan daños materiales, tanto del vehículo como de una residencia, y pues no se presentaron personas ni lesionadas frente a este caso como tal. Las autoridades investigan si la persona a quien iba a este atentado tenía amenazas. Estamos indagando al dueño del vehículo, esta persona anoche fue entrevistada por personal de inteligencia, de policía judicial, igualmente el personal del GAULA. Se están revisando algunos otros componentes frente a alguna información que se tiene, frente a alguna exigencia de algún dinero. De todas formas, esto lo van a verificar las unidades que atendieron el caso como tal, y esperaremos avanzar en esta investigación presentada en el municipio de Tuluá. Igualmente se tiene la recolección de algunas entrevistas, unas características particulares, tanto de la motocicleta como de la persona que lanzó este explosivo. Igualmente se tienen unos videos que son en materia de investigación. Con este hecho ya son cuatro casos similares que se registran en Tuluá en los últimos meses.